Los migrantes de la caravana Éxodo por la Pobreza ahora se arrepienten de haber aceptado el viaje por autobús que les ofrecieron hacia Veracruz. No fue para acercarlos a Estados Unidos, sino para regresarlos a su país. No les cumplieron. La coordinadora de la caravana de migrantes Éxodo de la Pobreza, Rosa Vázquez, denunció un presunto acto de engaño por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, toda vez que fueron dirigidos a Cayucan y no a Tierra Blanca en el estado de Veracruz, como les prometieron. La situación se complicó aún más, ya que los agentes migratorios les prohibieron el uso de teléfonos celulares. De acuerdo con la activista, los integrantes de la caravana aceptaron la propuesta gubernamental para ser trasladados en autobuses desde Jalapa del Marqués Oaxaca hasta Tierra Blanca en Veracruz. El autobús se detuvo en la garita migratoria de Cayucan. Después, sorpresivamente, fueron informados que estaban en el lugar correcto. Se reporta que al menos los primeros 400 migrantes se encuentran detenidos en Cayucan y temen que sean deportados. Además, otros 400, quienes viajaban en 10 autobuses, aún no tienen un paradero conocido. Se sabe que en el intento de escapar, niños y mujeres fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional. Reportó para las Noticias NMAS, Ana Celia Lara.